Hay una clara conciencia de todos los bloques representados en el Consejo de avanzar en la declaración de una emergencia hídrica que dote al Estado municipal en términos preventivos, previsores, para que tome medidas complementarias a las que se están haciendo de manera de poder, cuáles son esas medidas, y una fuerte interpelación a la sociedad al uso responsable, racional del recurso hídrico, del agua. Si avanzamos en un proceso de solidaridad social, si se toman todos los controles, la idea es controlar, poner la planta de personal al servicio de un control más fuerte, y también, por supuesto, sancionar con multas aquellos que hacen un uso indebido e irresponsable del recurso. El Instituto Nacional del Agua, y esta es la preocupación que tenemos, es que es imposible revertir en los próximos meses la bajante del río. La bomba del Muelle 1 está trabajando forzadamente, con mucho riesgo, y más allá de las acciones diplomáticas, de carácter diplomático con el gobierno de Brasil, para que se abran las compuertas de la represa Itaipú, de todas maneras, ellos regulan, lo van controlando, lo que llega en términos de caudal al río Paraná no alcanza a resolver este fenómeno que tiene que ver con un fenómeno climático de efectos devastadores, como puede ser la niña, el efecto de sequía, y que hace que la cuenca del Plata y nuestro río, vuelvo a insistir, tiene una bajante histórica. A eso hay que tomar conciencia de todo esto, y la ordenanza apunta a eso. Lo que se derrocha en una casa, en un hogar, no le llega a otro. Eso tenemos que tomar conciencia. Gracias.